Nunca he llegado a la final, quedado en un despedir Lo que por eso no te ves, tomando cosas que vente y escúchame No veo, no veo, no veo, no veo Siento que hay un grito de la vez, mi deseante es el culpable De mi mente, de mi abierta, que sigue tus querés Siento que hay un grito de la vez, junto a ti Oh, sé que me dijeron que habrá Es amor, no hay cariño, se ríe, oh Todos me vemos si estás A mi larga, a mi larga, a mi hermana, a mi larga Siento que hay un grito de la vez, mi deseante es el culpable De mi mente, de mi abierta, que sigue tus querés Siento que hay un grito de la vez, mi amor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!